Yanni Tercero afirma que con esto de la pandemia los nicaragüenses están teniendo el nivel de inconsciencia ante los desechos que se utilizan de protección durante dicha pandemia y que siguen tirándolas a la calle y recomienda educarse ambientalmente y que en los hogares donde se está cuidando a alguna persona con COVID tienen que tener un protocolo de bioseguridad. Nos estamos jugando la vida porque ahora no solo nos podemos contagiar solo por estar, que no guardemos el distanciamiento social, sino que una persona al estar expuesta a un foco infeccioso donde hay mascarillas posiblemente contaminadas, donde se están mezclando con el agua, donde se están mezclando con el aire, con el viento y las personas en una aglomeración de eso se pueden también infectar. Y lo otro es también a las personas que estamos cuidando en nuestras casas porque no todo el mundo ha ido a un hospital cuando tiene síntomas o es detectado que tiene COVID. Tienen que tener un protocolo de bioseguridad para este tipo de residuos en las casas y yo lo que recomiendo es que la persona que está contagiada o que se está tratando tenga su basurera especial aparte y que si de ser posible este tipo de basura o la rotulen o le pongan algún sello distintivo para que la persona cuando la vaya a descartar sea en el bote de la basura o la entregue directamente al recolector esta persona sepa que es material contaminado y no ponga en riesgo su vida y por ende pues la de su familia o las otras personas que tienen contacto. El llamado a la población en general en este tiempo es que tomemos conciencia de que la vida tiene valor y que el manejar adecuadamente los residuos también es una forma de amar no solo la naturaleza sino de amar la vida. Tercero dijo que las exportaciones en el sector reciclaje los niveles en cuanto a metales se están exportando unos 8.000 toneladas mensuales. En el país siempre se está exportando plástico, papel, cartón, metales. En el tema de los metales más de 8.000 toneladas. En el tema de papel y cartón como 3.000 toneladas están saliendo y en el tema de plástico como 2.000. Noticias 12, Darlen Tellez.